¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Como les voy informando, que ya esta colección de Nueva Historia del Perú Republicano ya llegó a su fin, justo esta semana que ya está terminándose. Sí, ya está dándose por concluido toda esta colección después de unos retrasos bien, ¿no? que se han hecho, pero comprensibles, ya que también se está también avanzando la fecha, marzo, a mediados de marzo ya se está acabando esta colección. Bien, este es el quinto del cual ahora voy a hacerles la reseña y esta es la última. Bien, es la que más me llama la atención cuando les dije en diciembre por qué hacerlo. Fíjense, es de 1990 a 2021, claro, ¿no? Tiempos modernos, 31 años de historia, donde prácticamente es una república empresarial y vamos a entenderlo ya en una próxima edición de acá del canal y entender de qué trata ello, ¿no? Es algo que tiene que ver bastante con el neoliberalismo y aquí en este caso, del 56 a 1990, bien, si se llega a ver bien, a ver, voy a ver, sí, no, muy fuerte, ahí, no, muy oscuro, pero ya vamos a verlo acá. Bien, el desafío de la revolución, la reforma, hablamos de la reforma agraria, el nacionalismo y su versión. Justo estaba viendo un poco de mala suerte, sí, es mala suerte, que por ahí, por no estar atento al YouTube de lo que estaba viendo, por ahí escuché algo que hablaba por ahí esta señora, Bania Taiz, y de verdad es penoso, ¿no? Que todavía exista gente que hable sin formación alguna, sin un conocimiento y se inventan, se crean fuentes, pero son fuentes con resentimiento y indicando que sí, pues fue una declaración militar, pero en un grado muy distinto. El caso es que Juan Velasco Alvarado hizo cambios, claro, no le fue bien económicamente, pero en la parte social fue algo necesario que el Perú necesitaba. Bien, la imagen misma ya habla por sí. Había una gran diferencia, una gran brecha entre el campesinado y el hacendado. Bueno, esto sobre todo es lo que marca, ¿no? El antes y el después. Muy bien, vamos a ver esto entonces, voy a hacer el unboxing respectivo, vamos a abrirlo. Muy bien, delante de ustedes, a mí me gusta esperar, no lo leo todavía hasta que me toque estar con ustedes y abrirlo en este momento. Y este será la quinta, la quinta de estas veces que hago con respeto a esta colección. De verdad que me voy satisfecho, ¿no? De haberlo hecho. Cualquier cosa, consultas que tenga, ¿no? Con algún estudiante o algún colega, ¿a qué base para ello, no? Para poder debatir. Siempre es bueno tener en cuenta y sobre todo los autores. Veamos acá, es Magdalena Chocano y Carlos Contreras. Muy bien, ellos son los que se van a encargar de hacer esta obra. Muy bien, veamos acá, dice, aquí, a ver, voy a acomodarlo mejor para que se pueda ver. He aquí nuestra historia contada desde una perspectiva original y contemporánea, que le da renovado sentido al bicentenario. Sueño republicano, a la promesa de una vida mejor, donde todos podamos sentirnos parte de una nación más auténtica. Un relato que no olvida nuestras tragedias, dificultades y frustraciones, frente a lo incumplido, pero que fortalece la memoria de lo logrado y el sentido de un proyecto colectivo. Muy bien, veamos esta parte, ¿no? La reforma, su nacionalismo y subversión. 1956-1990. La presentación, aquí está. Muy bien, esto fue editado en enero del 2022. Vean acá, en este año. Aquí hubo el nuevo tiraje que se ha hecho. La primera edición es esta. Muy bien, presentación, prólogo, introducción. El capítulo 1, ¿cómo está conformado? La irrupción de la mesocracia, un nuevo escenario político. 1956 al 68. Capítulo 2, el desarrollismo en marcha, exportaciones o reforma. Capítulo 3, un país que se mueve, reivindicaciones y precariedad. Capítulo 4, los afanes modernizadores, rémoras e innovaciones. Capítulo 5, el gobierno de los uniformados, un intento de algo nuevo, del 68 al 80. Capítulo 6, el proceso económico, intenciones y limitaciones. Capítulo 7, los cambios sociales, movilización y control. Capítulo 8, las intervenciones educativas y culturales, carencias y esfuerzos. Capítulo 9, el desafío radical, gobierno e insurrección, del 80 a 1990. Estamos viendo más que nada ya la época de la subversión, el terrorismo, ¿no? Sendero Luminoso, MRTA. Capítulo 10, la década perdida, economía y dificultades. Capítulo 11, los desastres de la guerra, convivencias y amenazas. Capítulo 12, el déficit permanente, educación y refugios culturales. Muy bien, y veamos acá ahora lo que dice el epílogo, bibliografía y sobre los autores. Muy bien, aquí está el Bicentenario, la presentación, una página, una hoja y media. El prólogo, aquí está. Luego, a ver, viendo acá, una hoja pasa, introducción, una hoja y media. Y pasamos ahora al capítulo 1, ¿no? La irrupción de la mesocracia, un nuevo escenario político. Muy bien, lo que la sociología ha llamado modernización o movilización social, se abrió paso a nuestro país a finales de los años 50. Fue un hecho que tardó en llegar si nos comparamos con lo ocurrido en otras latitudes, pero que avanzó rápido y nutrido. Cual poderoso torrente en las décadas que siguieron dicho proceso. Consiste en una alteración, ¿no? A ver, lo veo mejor. Sí, me sabía mucho mejor. Dicho proceso consiste en una alteración de las clases propias de una sociedad tradicional y jerarquizada. En estas es ordinario que la población se escinda básicamente en dos clases. De un lado las élites o clase propietaria y, frente a ella, una numerosa clase popular o desposeída. Un mundo de aristocracia y plebe o de mistis y campesinos. Es verdad que en la sociedad tradicional siempre habían existido personajes intermedios. Entre esas dos esferas sociales, como en el Perú colonial y republicano, fueron los mestizos y los curacas, o, como los han llamado algunos historiadores, los mediadores culturales. Sin embargo, se había tratado de figuras minoritarias y transitorias en el sentido de que progresivamente tendían a ser asimiladas por uno de los dos grandes sectores sociales. Desde los años 50, en cambio, se hicieron claramente perceptibles tanto determinadas divisiones entre las élites como un vigoroso movimiento de ascenso o movilización de los sectores de abajo, que aspiraron y alcanzaron nuevos roles sociales y políticos. Entre las élites se volvió notoria la crisis o decadencia del gamonarismo serrano, que fue perdiendo el control de la base campesina a la que había dominado secularmente, así como su papel de representante del Estado en la sociedad rural o de posibilitador de su tarea de gobierno. En medio de las transformaciones económicas surgieron nuevos empresarios comerciantes que supieron aprovechar las comunicaciones abiertas por el transporte automotor o quienes les se beneficiaron de las posibilidades que traían nuevas actividades como la pesca, la industria, la construcción o las diversas diversiones urbanas. Muy bien, vamos pasando. Ahí están los partidos mesocráticos. Aquí están, ¿no? Fernando de Belaunde, Vitor Raúl, Aya de la Torre, Manuel Prado y Manuel Odría, jugando póker con Guillermo Osorio para la carácter del segundo número del seminario Rochabus. El caso de Lapra, Héctor Cornejo Chávez, líder de la democracia cristiana. La nueva izquierda, Guerrillas en 1965, el entrampamiento del reformismo moderado. Pedro Beltrán. Hotsbaun sobre la convención, tomado de Hotsbaun, rebeldes. Aquí está el líder de izquierda, Hugo Blanco, empezó su actividad en la convención de 1962 y alcanzó mayor autoridad política en la década de 1980, archivo de qué hacer. Aquí luego está el presidente, Fernando de Belaunde, presidió las aberraciones por el centenario del combate del 2 de mayo del 66. En información del diario La Prensa, archivo de la Universidad San Inés de Loyola. Composición del Congreso, miren, ven, pocos partidos en ese tiempo. No da diferencia, ¿no? De lo que estamos viendo hoy en día. Acá solamente había los partidos tradicionalistas, ¿no? APRA, Anción Popular, Unión Nacional Odriguista y otras agrupaciones. Siete, una minoría. Siete diputados. Muy bien, aquí vemos algunos detalles, ¿no? El aeropuerto, Jorge Chávez. Capítulo 2. El desarrollismo en marcha, exportaciones o reformas. Aquí está un encuentro propio de la primera etapa del desarrollismo entre John F. Kennedy, Manuel Prado de la Casa, Devenida de las exportaciones, éxitos de la pesca. En fin, varios detalles que hay que tener en cuenta. Luego tenemos acá lo que es el fantasma de la reforma. Bien, está yéndonos muy bien en lo que es la pesca, pero hay detalles, ¿no? Con las reformas. Luego está acá lo que es los tres enfoques. Se planteaba ya ser una reforma agraria, el diagnóstico del desarrollismo, el desarrollo en el poder, bolichera dedicada a la pesca de la anchoveta en Chimbote por Ricardo Lora, 63. Archivo Fernando Bazán Blas. Aquí están artículos y publicidad sobre automóviles y ensambladoras aparecidos en los números 421 y 422 de la revista Caretas entre agosto y septiembre del 70. Capítulo 3. Un país que se mueve, reivindicación y sin precariedad. La explosión demográfica. La atracción de Lima. La ciudad de Dios. Ciudad de Dios. Tomado de Adrián Barriadas. ¿No? Hablamos de San Juan de Miraflores. Si mal no recuerdo. Sí, se está hablando de ello. Orquestada la prensa. Invasión de Ciudad de Dios no fue producto de azar. Se preparó minuciosamente desde la creación de una asociación en marzo del 54. Sí, sí es ahí. La ley de los barrios marginales. El movimiento obrero y la asociación popular. El medio rural y sus trabajadores. Aquí está el escritor Manuel Escorza con Héctor Chacón. A ver, lo voy a sacar un poquito más. Ahí estamos viéndolo. El Nictalope, personaje del redoble porrancas, anónimo del 71. Chacón, que participó en las luchas campesinas de Empasco, había sido condenado a prisión en la colonia penal agrícola del CEPA, en Ucayali. Acusado de asesinato, fue liberado tras la publicación de esa novela de Escorza. La primera de la saga La Guerra Silenciosa, centrada en los conflictos de esa zona del país, entre la década del 50 y 60. Bien, sí, es interesante porque ahí también está lo que es, ¿no? El indigenismo, parte, ¿no? De la literatura peruana, que también de alguna manera estaba comprometida, ¿no? Con el contexto social que se estaba viviendo en su momento, ¿no? Visión de las élites, muchas veces hallacando los intentos de la reforma, la escenicidad, los estereotipos y la identidad. Muy bien, acá, Supercholo, caricatura parecida por primera vez en el diario El Comercio, el domingo 3 de noviembre de 57, con literaciones de Víctor Honigman y guiones de Diódoros Cronos. Sedónimo utilizado por Francisco Miro Quesada, Cantuarias. Capítulo 4, los afanes educativos y culturales, remoras e innovaciones. Muy bien, lo que se ha buscado, ¿no? Universidades públicas, privadas, un cuadro, niveles educativos por sexo, porcentaje de analfabetismo. Lo bueno de acá, de este libro, es que te da un cuadro, ¿no? De estadística que hay, ¿no? De las fechas, cómo se ha desarrollado, cómo ha variado, ¿no? Año a año. Hombres, mujeres, hombres, mujeres, ¿no? Postulantes y clientes de las universidades. Se está viendo ello. Luego está habiendo otros detalles, ¿no? Por ejemplo, acá, los Populibros, los libros que eran propios, ¿no? Para la gente. Los Populibros que dirigió Manuel Escorza fueron el proyecto editorial peruano más importante del siglo XX. Entre 1963 y 1965 publicaron más de 60 títulos y vendieron aproximadamente un millón de ejemplares, cubiertas de Lima, La Horrible, de Sebastián Salazar Bondi, Cusco, Tierra y Muerte, de Hugo Neira, y La Ciudad y los Perros, de Mario Vargas Llosa. Títulos aparecidos en el 64. Vean acá, esto, ¿no? Los libros que eran para el pueblo, a precio popular. Novela sentimental, ¿no? De Tomás Sáenz Mujigata. Edificio de Radio Nacional del Perú, en Lima, diseñado con estilo de Art Deco, inaugurado el 30 de enero del 37, periodismo y los medios. Canal 4, RCA Víctor, el arte y la arquitectura, ¿no? Cuando era muy respetable en estos tiempos, ¿no? Estos medios de comunicación que hoy en día tratamos de evitar. Prefiero a ver Netflix que a estar viendo actualmente estos medios. Muy bien, veamos otros detalles acá. La música, el despuntar de las ciencias sociales, vamos ahora a lo que es el capítulo 5. El gobierno de los uniformados, un intento de algo nuevo. Hablamos del gobierno militarista, ¿no? Desde Juan Velasco Alvarado hasta Morales Bermúdez. La casta militar del 68, quebrarle el espinazo a la oligarquía, sí, ese fue el intento. Bien, hay muchas veces que a Juan Velasco Alvarado lo tratan de poner que es un comunista socialista, eso es lo más desfasado, descontinuado. Él no lo hacía por esas ideas socialistas, porque si fuese así, hubiese sido, ¿no? Socio del sendero luminoso, pero no, no, para nada, no tenía nada que ver con ello. Al contrario, él era nacionalista, buscaba, ¿no? Digamos, la patria, buscaba cuidar bastante, ¿no? Los intereses del país, cosa que, por ello, buscó lo mejor para el país. Pero tenía un problema, ¿no? Con la parte económica, eso sí no lo tomó mucho en cuenta. Tanques militares en palacio de gobierno en el golpe de estado del 3 de octubre del 68. Bien, eso sí se recuerda cuando se lo hizo, ¿a quién? A Belaúnde Terry. La segunda fase del gobierno militar, Vito Raúl Aya de la Torre, jura como presidente de la Asamblea Constituyente frente al líder del Partido Popular Cristiano, Juli Bedoya Reyes, el 27 de julio del 78. Ahí está, aquí hubo una asamblea constituyente, lo que tanto teme mucha gente por acá, se hizo acá en el 78. Increíble, ¿no? Hay que ver, ¿no? Cuánta legitimidad, qué personas tan idóneas estuvo acá. Lamentablemente, ¿no? Fíjense qué cosas tratan de negar esto. Y gracias a eso se hizo la constitución del 79. Por ello, es la misma historia. Lamentablemente, la del 93 se hizo por un golpe de estado. Transición hacia la democracia. Veamos ahora acá, aquí está Vito Raúl Aya de la Torre, como presidente de la Asamblea Constituyente, y los diputados Hugo Blanco, dirigente de la izquierda, Alan García Pérez, Aprista, archivo fotográfico de Congreso de la República. Se hizo con varias personas, no se hizo con solamente una postura, se hizo con tanto personas de la derecha como personas de izquierda. Capítulo 6. El proceso económico, intenciones y limitaciones. Están viendo que esto es necesario, actualmente en ese tiempo, no podemos continuar con lo mismo, ¿por qué tratan de hacer siempre modificación tras modificación en el Congreso? Lamentablemente, en nuestro país sigue en ese detalle tan vergonzoso. Dicen, no, no a la Asamblea Constituyente, ¿por qué? Porque no quieren modificar, pero sin embargo, los mismos economistas paran modificando una ley tras otra. ¿Cuál es la intención? Bacar, Bacar. Penoso, pero es cierto. El proceso económico, intenciones y limitaciones. Disculpen, continuamos con ellos. Vamos a ver el gran magnate de peruano, Luis Banchero Rossi. Bien, la reforma económica que hizo, ¿no? Que el Perú culmen en grandes sectores económicos gracias a él, ¿no? Una persona muy dedicada al comercio, Luis Banchero Rossi. Bien, me acuerdo todavía cuando he ido al Cementerio El Ángel, es un espacio muy grande que le tienen a él dedicado y siempre no le faltan flores a él. Hay muchas personas muy agradecidas con este señor, que tuvo conciencia social. Toma del complejo petrolífero de La Brea y Pariñas en la provincia piurana de Talara. Hasta entonces, en manos del International Petroleum Company, por parte del ejército anónimo, 9 de octubre, 68, archivo diario 1. Espiral inflacionaria del desarrollismo. La herencia final. Capítulo 7. Los cambios sociales, movilización y control. Bien, estamos viendo esta parte, un poco de estadística. Saturnino-Wilca. Saturnino-Wilca de las luchas de la convención a la esperanza de la reforma agraria, bloc de Hugo Neira. La agitación en el campo y la reforma agraria. El sistema nacional de movilización social. El movimiento sindical. Aquí se forma, ¿no? Lo que es la CGTP. Aquí está la lucha docente, teniendo acá en cuenta a Horacio Ceballos Gámez. Aquí lo vemos en foto, ¿no? El subtec cuando hacía de acciones, ¿no? Realmente no, no como ahora. Manifestación de maestros y maestras del subtec en recorrido por el centro de Lima. Anónimo, 73. En la izquierda, Horacio Ceballos Gámez, en el 42 al 84, poeta y profesor nacido en Moquegua. Fue el primer secretario general del subtec y uno de los recluidos en la colonia penal regrícola del CEPA por su participación en las protestas de docentes del 73. Resultó elegido diputado por la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria en el 80. Archivo SUTEP. Muy bien. Esto también muestra, ¿no? Que los docentes también están en la lucha. Cuadro 16. Sindicatos, huelgas, huelguistas, horas, hombres, pérdidas. Horas, hombres, pérdidas. Ahí está. Sindicatos reconocidos. Sin datos, sin datos, ¿no? 68, 412, 72. Sin datos. Totales sindicados reconocidos. Y ahora, sin datos, sin datos. Ya que se están dando, ¿no? Las huelgas. Y acá, de las barrias a los pueblos jóvenes. La llegada a Tablada de Lurín, ¿verdad? Ya estamos, ¿no? Por biomería de triunfo. Dos veinte kilómetros del sur de Lima, de las miles de familias que dieron inicio a la comunidad urbana autofesionaria vía Salador, el 11 de mayo del 71. Capítulo ocho, las intervenciones educativas y culturales, carencias y esfuerzos. Evolución universitaria. Muy bien. La reforma de la educación. La prensa, las ciencias sociales y la historiografía. No es del todo claro acá la educación. Es algo que a mí me interesa, ¿no? Que al tomar el poder el gobierno militar se propusiera una reforma educativa tal como fue decretada en el 72. Pues una de sus primeras medidas fue suspender la gratuidad de la enseñanza para los estudiantes de secundaria que repitieran de año. Medida contra la que se manifestaron los habitantes de Cajamarca y Ayacucho en este último lugar al frente de la defensa del pueblo del departamento de Ayacucho solicitó la inmediata derogación de dicha disposición. El Ministerio de Educación rechazó el pedido por lo que la ciudad de Huanta realizó un paro general el 6 de junio del 69. Se produjeron allí choques graves por el resultado de 14 muertos y muchos heridos. Esta lucha tuvo como resultado una pequeña modificación mediante el decreto ley 17.7.17 que mantenía la gratuidad salvo para quienes aprobaran dos o más asignaturas. Poco después el gobierno destituyó a varios docentes que participaron en ese movimiento. P.A.C. y Berne Perú. Es probable que entonces el gobierno militar avizorara la necesidad de un cambio mayor en el sistema educativo y se planteara realizar una reforma. Ese mismo año, del 69, se organizó una comisión de reforma de la educación para que elaborara un diagnóstico sobre la educación peruana. Llegó a tener más de 100 miembros y público en 1970. Sus resultados en el volumen Reforma de la Educación Peruana, Informe General. Bien, estos detalles son importantes y relevantes. Las ciencias sociales y la historiografía, la prensa y la red de televisión. Vamos viendo esto. La cultura letrada y la edición. Cuadro 23, títulos publicados por tema. Arte vs. Artesanía. Las ideologías y prácticas de la arte y la artesanía. Y aquí está el ámbito musical, ¿no? Victoria Santa Cruz, aquí está, ¿no? Imponente la señora. Creadora y directora de Perú Negro. Investigadora de la cultura afro-peruana. Anónimo hacia el 1970. Radical Woman Hammer Museum. Ahí está ella. Toda una señora. Capítulo 9. El desafío radical. Gobierno a insurrección. ¿Qué pasa acá en los 80? La sedición. El terrorismo puro. Veamos acá. ¿Qué pasa? Las fuerzas políticas de Pugna. Fernando Belagún de Terry vuelve al gobierno. Reconocimiento del subte. Se reconoce al subte. Insurrección armada. Comienzan los problemas. Comienzan los problemas. El Partido Comunista del Perú. Sendero luminoso. Se formó en los inicios del año 70. Como una de las decisiones que ocurrieron en el Partido Comunista a raíz del sisma entre Moscovitas y Pekineses. Como reflejo del distanciamiento ocurrido entre la Unión Soviética y la República Popular China. En el terreno internacional los Pekineses abrazaron la doctrina del Maoismo. Que era una versión asiática de las ideas marxistas-leninistas desarrolladas por el líder Mao Zedong de la China tras el triunfo de la revolución. Los Pekineses pensaban que el Perú era un país más parecido a la China de los años 50 que a los países de Europa Oriental. Donde también se había aplicado el socialismo. La propia estrategia de conquista del poder no debía seguir el modelo foquista-terrillero que trataron de implantar infructuosamente en Perú y Bolivia. Luego de la Puente Uceda. Luis de la Puente Uceda y Ernesto Che Guevara en los años 60. Debía formarse un ejército popular de base campesina que fuera sitiando en las ciudades controladas por el capitalismo parasitario y semifeudal amparado por el Estado. Muy bien, esos son los inicios. Y aquí vamos viendo este tipo de ver en las calles perritos colgados en postes con carteles. Señales no de acciones de sendero luminoso. Esto fue el 26 de diciembre del 80. Fotografía de Carlos Bendezú de la revista Caretas. Veamos acá más detalles. Cuerpos de personas asesinadas por sendero luminoso en Santiago de Lucanamarca, Ayacucho. En el 3 de abril del 83. Masacre de Lucanamarca. Ahí comienzan estos detalles. Aquí están también los reporteros de Uchurajay. Aquí están también. En mi primer gobierno aprista, mujeres en política. Luego de esto vino Alan García para empeorar la situación. Aquí está la fotografía del frontón. Con él, en ese entonces lo que fue el comando Rodrigo Franco, ¿no? De Alan García. Marielena Moyano, anónimo 1990, archivo Amigos de Villa. Talalurí en sus primeros momentos cuando la familia de Marielena Moyano se estableció allí. Anónimo, minuto 32, archivo Amigos de Villa. La década perdida, economía y dificultades. Los desempeños de los sectores productivos. Estamos viendo esto. La política económica de la UNDE. La política económica de García. ¿Hacia dónde? Veamos acá algunos detalles que vamos a ver. El bodegón de Tilsa Suchilla. Muy pronto ya estará en los billetes de 200 soles. Museo de Banco, Central de Reserva del Perú. Tanques del Ejército Patrullando de Lima. El 5 de febrero del 75. Creative Commons. Carlos Delgado Olivera, director de Cinamos. Anónimo del 61. Archivo Blanca, Gómez Morón. Juan Velasco Alvarado, de Civil. Anónimo del 73. Archivo, qué hacer. ¿Qué más hay por acá? Catedral de la Plaza de Armas de Arequipa. Hermosa. Ahora ya tiene unas rejas para cuidar este ambiente. Porque también esta catedral es a la vez museo. Sí, hay piezas muy invaluables que están dentro. Y de verdad se tiene que cuidar bastante este lugar. Es hermosísima. Avenida Bancay, de Lima. Anónimo del 71. Archivo Histórico del Instituto Ribagüero. Ah, mira, hay una pollería. Kikiriki. Creo que aún sigue, pero ya, bueno, no sé. Se ha modernizado. Aquí están los inicios de Vía de Salvador. Y tablada de Lurín. En la tablada de Lurín. Ah, fueron bajando entonces. Muy bien. Y aquí está la moneda de 50 soles de oro. De la figura de Tupac Amaru. Acuñada del 71. Con motivo del CX. CX. Centenario de Independencia. Tierra para el que la trabaja. Tierra para el que la trabaja. Sello emitido por la Casa de Correos y Telégrafos en Conmemoración de la Reforma Agraria. Alan García Pérez asumiendo el mando el 28 de julio del 85 en el Congreso de la República. Archivo Autográfico del Congreso de la República. Aquí están los billetes de 10 intis a 10.000 intis del 88. De la devaluación de la moneda nacional fue uno de los síntomas más graves de la economía bajo el primer gobierno de Alan García Pérez. La polémica sobre las reformas necesarias. Los desastres de la guerra, convivencias y amenazas. Contra los sindicatos. El fin de la reforma agraria y el cambio rural. La informalidad y el sindicalismo. Veamos estos detalles más que hay por acá. La crisis social y la violencia política. El velorio de Luis Zulca Mendoza en Vilcas Guamán, Ayacucho, por Jorge Ochoa. Este escolar fue asesinado por Sandro Luminoso el 26 de octubre del 86. Acusado de traición. Diario de la República, colección Yullanapac, Ministerio de Cultura del Perú. La vivienda y la informalidad. La movilización de las mujeres. Inserción laboral versus vida doméstica. Capítulo 12. El déficit permanente de educación y refugios culturales. El impacto en la educación, la evolución de la educación universitaria. El crecimiento de los no católicos. El periodismo y los medios de comunicación. Las ciencias sociales, la edición y la literatura. Exposición polémica, las subjetividades plásticas. Inconformismo. La divergente música popular. Muy bien. Y ahí estamos terminando ya el libro. Uf, esto ha sido bien extenso. Me he tomado mi tiempo porque es algo que a mí me apasiona mucho la historia. Pero sobre todo, ¿no? Esta etapa del cese, el fin de los 60 hasta los años 90. Prácticamente, ¿no? La subversión, pero viéndolo en estas partes, ¿no? Aquí están los autores. Magdalena Chocano y Carlos Contreras Carranza. Magdalena Chocano es una autora en historia de la Universidad del Estado de Nueva York. Es magister de Historia Andina por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Quito. Ha ejercido la docencia en la Universidad Nacional de Federico Villarreal y actualmente dipta en la Pontificia Universidad Católica de Perú, por la que se licenció. Como historiadora, ha publicado, entre otros trabajos, la fortaleza docta, élite, letrada y dominación social en México colonial. Educación del ciudadano y disciplina social, en el 1827 y 1860. Y Carlos Contreras Carranza también es doctor en Historia por el Colegio de México, magister en Historia Andina por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Quito y licenciado en la misma disciplina por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Su campo de estudios ha abarcado la minería colonial y republicana, así como las finanzas repúblicas de los países andinos, temas sobre los que ha publicado diversos libros y artículos. Su libro La economía pública en el Perú después del guano y del salitre. Obtuvo el premio Flora Tristán de la sección Perú de la Latin America Studies Association. Ha sido presidente de la Asociación Peruana de Historia Económica, director de publicaciones del Instituto de Estudios Peruanos y de toda la revista Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y aquí también igual que la profesora Magdalena Chocano, él también es docente de la Católica. Muy bien, obras que ha tenido ella, tenemos México Colonial, aquí se puede ver hasta la actualidad, Historia de la moneda en el Perú, Apuntes sobre la esclavitud y la trata de personas de la religión del Perú republicano, en la revista Investigaciones Sociales. Muy bien, eso es todo lo que les puedo dar, ya es la penúltima, ya próximamente haré la última que nos corresponde la 6, la República Empresarial. Muy bien, los dejo entonces, queridos compañeros, gracias por su tiempo y paciencia. Nos vemos hasta otro momento. Gracias, cuídense mucho.